La gracia te da la fe con la certeza de que Dios cambia lo adverso en algo bueno. Dios a través de su gracia nos sostiene, nos alienta, nos llevará a nuevos niveles hermanos. Entonces cada vez que te sientas mal, cada vez que te quieras quejar en la situación, Dios te va a decir lo mismo que le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Mientras yo hago, vos vivís, vos buscame, vos seguime. No te sientas que no podés aguantar, yo te sostengo, yo te voy a mandar la gente necesaria, yo te voy a mandar las circunstancias, si quiero te voy a quitar, si no quiero no importa, bástate mi gracia. Pero yo te decía una cosa, estamos en época de gracia, Dios nos sostiene, Dios nos quita de los problemas, Dios nos quita de las situaciones. Había una oración que decía un hombre de Dios, no me des tanto para no olvidarme de ti, ni me des tan poco para no mandecirte, dame lo justo. Dame lo necesario como para yo saber que todo viene de vos, todo es por gracia y todo te debo a ti. Que esa sea tu oración hermanos. Y si hoy está pasando una prueba, yo te digo de parte de Dios, bástate su gracia. Él te va a sostener mientras dure la tormenta. El frío de la Nación Gracias.